hola amigos en esta ocasión vamos a darle un pequeño vistazo a estas underarmor las lockdown 5 si bueno vamos a ello digamos que son modelos económicos para básquetbol de underarmor y tenemos en estos dos colores este modelo así como lo pueden ver acá entonces que vemos en este modelo vemos en la parte superior un material acá de cuero y un material de cuero que es bastante bueno tiene huequitos y huequitos pero realmente respiras por acá por acá no respira casi y por la lengüeta y por esta parte exterior eso hace que sea un par medianamente fresco digamos que no lo recomendamos y va a soltar todo el día este par pues realmente se va a calentar y no va a ser tan cómodo pero también es muy duradero ya que este cuero pues es bastante fuerte evidentemente para los que no sepan ya el cuero que ahora viene en todos los productos es cuero sintético ya está prohibido que exista cuero real pero el cuero sintético es más fuerte que el cuero real en estos momentos en la antigüedad cuero sintético era más débil que el real pero ahora los materiales están hechos de tal forma que la fuerza que pueda resistir un par de estos es muy buena entonces en la parte superior es un par bastante bastante bueno encontramos también es un par alto como lo ven acá si es un par alto que protege bastante en el tobillo en la parte interna tenemos una espuma bastante abundante que hace que esté bastante cómodo y esté seguro tu talón es un zapato que tiene un ajuste bueno medio alto y bajo no es el mejor es fiel a la talla o si no esa pierna ni media talla más ni media talla menos es fiel a tu talla pero digamos que se siente un poquito de espacio acá cuando te lo aprietas si tienes un pie delgado si tienes un pie grueso realmente va a encajar bien entonces pues no hay problema en ese aspecto en cuanto al soporte como es alto va a soportar muy bien tu tobillo si también esta parte es dura digamos que no es tan dura como otros pares pero es dura entonces siempre va a tener un muy buen soporte tobillo la suela no es tan gruesa pero al ser totalmente estable entonces hace que el ajuste en la parte superior sea bueno y cuando se te tuerza un poquito pues esto va a ajustarlo y no vas a tener problemas con tus tobillos con respecto a la entresuela tenemos un material de espuma normal es bastante duro no es digamos de la última tecnología no es un jord no es nada de eso pero funciona bien funciona bien no es la mejor amortiguación de las zapatillas no pero funciona bien si si para ti no es tan importante la amortiguación realmente estamos estás destapando te va a servir ya que al ser tan duro si al ser esto digamos que tan duro no tan suave como otras tecnologías va a permitir que durante toda la vida útil de la zapatilla tengas una muy buena amortiguación nunca se te vaya digamos que a sentir un poquito más débil esto de tanto que caes entonces es un par que lo recomendamos para exteriores ya que la suela es buena si va a durar harto la suela y pues va a tener un muy buen material superior y un muy buen material entre suela entonces vas a durar con un buen zapato durante mucho tiempo en la suela encontramos aquí un patrón como lo pueden ver de espina de pescado el de siempre con unos surcos en la parte donde más se le puede meter polvo no es una muy buena atracción para cuando estás jugando en sitios con mucho polvo ya que no hay tanto espacio entre los surcos pero funciona bien se te juegas dos tres cuatro canchas te limpias juega bien si cinco canchas te limpias perfecto si no los limpias te empiezas a resbalar pero pues no es algo así de morirse uno y en asfalto pues va a funcionar bastante bien eso sí si gastas mucho en la parte delantera ya que si gastas mucho en la parte trasera no es mucha la suela que hay acá si entonces cuando esto se te desgaste va a llegar de una vez aquí al a la espuma y pues no va a ser tan 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 bueno y con respecto a la parte delantera así como pueden ver tiene bastante suela acá y tiene una suela que es más bien gruesa cuando se acabe va a tener esta suela y va a ser un par que vas a poder utilizar bastante tiempo digamos que en el asfalto no es un parque que se te vaya a caer muy rápido en el asfalto recomendamos para el asfalto y pues nada como la línea económica de underarmor pues precisamente si quieres un par para entrenar para para la calle para para cemento y todo recomendamos este este par así como podemos ver acá pues sus costuras realmente al ser tan económico y nos damos cuenta que los detalles no son tan perfectos miren las costuras de este par por ejemplo si ese tipo de cosas a nosotros no nos gusta nosotros nos gusta que las pues que evidentemente los parecían con un control de calidad muy bueno pero miren esta costura acá toda torcida realmente eso no nos gusta mucho acá pues digamos que también tiene costuras torcidas entonces pues pero eso no nos gusta mucho pero de resto evidentemente solamente estético porque pues va a funcionar muy bien por por la estructura del material vale bueno amigos con ustedes la lockdown 5 espero que les haya gustado si les ha gustado denos un like si no les ha gustado denos un dislike estamos interactuando los comentarios lo que quieran contarnos de este par si les gusta si no les gusta si no se suscrito le recomendamos suscribirse para que estén al tanto de todo nuestro contenido de todos nuestros vídeos si pueden compartir nuestro contenido con sus amigos sería excelente para poder seguir creciendo y seguir trayendo contenido de la mejor calidad y nada amigos amigas gracias por el vídeo y hasta la próxima no olvides suscribirte a nuestro canal darle clic en la campanita para que youtube te veis cada vez que subimos un nuevo vídeo apoya el canal mirando más vídeos si te ha gustado dale like y compártelo con tus amigos hasta la próxima